Hola a todos, bienvenidos nuevamente a los videotutoriales de Phantom. Mi nombre es Lío Otero, ingeniero a cargo del desarrollo de la plataforma Phantom. En esta oportunidad es el objeto de este videotutorial introducirlos al nuevo módulo de auditoría y control de routing. Estas nuevas funcionalidades que van a estar disponibles a partir de la versión 4.6 de Phantom. Estamos ahora viendo en pantalla la vista de detalle de un determinado abonado, de un cliente en particular, en este caso es un abonado de laboratorio, en donde encontramos, bueno, información personal, como ustedes la conocen, la conocida vista de detalle de información personal, posicionamiento, información del plan o servicios asociados, posibilidad de modificar o cambiar planes, información de la conexión, como ya sabemos, información de la ONU propiamente dicha a niveles de potencia, auditoría de todo lo que es el control de la ONU propiamente dicha, información de los activos o dispositivos asociados a este cliente, las ya conocidas funcionalidades de aprovisionamiento avanzado, que permiten reiniciar, reaprovisionar, mostrar información de registro, reconfigurar puerto WAN, Wi-Fi, configuración de telefonía, y las anteriores y las preexistentes funcionalidades de telefonía SIP que permiten configurar y modificar todos los parámetros de telefonía directamente IP en la ONU remota del cliente o en el CPE del cliente. En esta oportunidad vamos a introducir esta nueva pantalla o esta nueva sección de auditoría o control de routing. Lo que vamos a encontrar aquí son algunas herramientas que nos van a permitir auditar el funcionamiento o auditar o organizar un control de cambio entre el router en donde tenga vinculado este abonado, los múltiples routers, si es que tenga habilitado el autolearning y quiero que Phantom vaya aprendiendo en función de en qué router está cada abonado e ir utilizando ese tipo de funciones para ir alimentando esta información. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, ya conocíamos, Phantom ya conocía el router al que estaba asociado o el ID que se podía generar dentro de la VM de routers, es decir, podíamos asociar una nomenclatura a ese equipo, y lo que se va a añadir ahora es, por ejemplo, algunas cosas nuevas, como por ejemplo poder ver aquí mismo dentro de la misma vista de detalle el uptime de ese equipo y la versión de software de ese equipo. Entonces esto me va a permitir, si tengo múltiples enrutadores o mi red está distribuida y tengo numerosas versiones, poder asociar problemas o diagnóstico de fallas a cada uno, a la identificación de cada uno de esos equipos. O bien, también poder tomar ese uptime y poder evaluar cuando hay un reclamo, cuando hay una queja, poder visualizar el uptime de ese equipo directamente contra la vista de detalle. Por lo tanto, en la herramienta de chequeo o diagnóstico automáticamente aparecerá el alert correspondiente diciendo que el uptime de ese equipo es menor al tiempo parametrizado. Es decir, que si en alguna oportunidad mi administrativo está tomando un ticket de soporte o un reclamo, automáticamente aparecerá aquí el famoso alert de Phantom mostrando o diciendo que el uptime de ese router es menor a cierto tiempo, por lo tanto, si hay una queja o si hay un reclamo, automáticamente identificarlo o asociarlo a esa caída de router. Versión del software, capacidad del CPU, por lo tanto, también esto es muy importante para poder asociarlo o poder diagnosticar posibles pérdidas de paquetes o posibles saturaciones o congestiones de núcleos relacionadas con el CPU del equipo. Tipo de board, lo que vamos a tener también si el cliente tiene o posee una autentificación PPPOE o una accounting PPPOE, vamos a encontrar usuario y contraseña del PPPOE. Phantom también va a proceder a realizar un control cruzado y una auditoría de esta información. Por lo tanto, vamos a encontrar aquí este check que nos va a indicar que el usuario y contraseña de esa sesión PPPOE o ese secret PPPOE está correctamente generado tanto en la base de datos de Phantom como en el equipo. Si no lo está, automáticamente se generará un alert, mostrándome las características, ya conocemos las alertas de Phantom o las alarmas de Phantom, sino que también me lo va a mostrar en pantalla con la posibilidad de corregirlo automáticamente. Entonces, en el caso de haber un problema de autentificación, haber un problema de API en donde se escribió mal un parámetro o bien no se encuentra creado este secret PPPOE o esta autentificación PPPOE, Phantom procederá a crearla de manera inmediata sin tener que hacer modificaciones. No solo eso, sino también es una herramienta muy útil. En el caso en donde mi administrador de red o mis técnicos hacen modificaciones de forma manual sobre un determinado router en particular, si o no existen las sesiones PPPOE en ese router, automáticamente Phantom procederá a crearlas y a verificar o auditar el estado general de ese tipo de secrets o esas sesiones, así el abonado puede salir a servicio correctamente. Esta es una funcionalidad muy interesante en lo que respecta a esto. También entre corchetes vamos a encontrar el profile que tiene asociado ese determinado cliente para evaluar o para poder determinar si tengo múltiples profiles creados, en qué profile se está asociando. Vamos a encontrar también además alguna información de las colas. Si este cliente tiene asociado una cola va a aparecer el nombre de la cola, el perfil que tiene asociado, que se corresponde con el perfil de velocidad contratado, algunos comentarios adicionales si se ha asociado a alguna dirección pública y por supuesto si está activo o no está activa la cola. También además se va a auditar esa cola y se va a permitir diagnosticar que si esta cola no coincide con las que ya están creadas en el dispositivo, automáticamente no se mirará una alerta y si tenemos parametrizado la autoconfiguración y el control cruzado, phantom procederá de manera autónoma a reconfigurar esa cola para que quede unificada o sincronizada la base de datos del sistema de gestión contra el enrotador. También además tenemos la capacidad de visualizar todas las address lists que están asociadas a este dispositivo. Si en este caso está dentro de un mercado específico que dice abonados por ARSAR, en este caso hay un mercado particular en donde ese determinado cliente se lo está sacando por alguna plataforma, por algún servicio o proveedor en particular. En este caso estamos viendo, visualizando el address list al que está asociado ese dispositivo. Si existieran múltiples address lists, veríamos cada uno de esos address lists con su correspondiente fecha de creación. Esta es una herramienta muy útil porque en el caso de los address lists relacionados con el preaviso, con las faltas técnicas o la suspensión para la redirección al sistema de portales cautivos de Phantom los mostrará aquí en pantalla. Por lo tanto también nos va a permitir determinar si un abonado está correctamente suspendido o no. En el caso de no visualizarse un address list de tipo Phantom suspensión estando el abonado suspendido procederá a crearlo de manera autónoma, a auditarlo y generarlo de manera autónoma y en el caso de viceversa que exista el address list en estado de suspensión y el estado de cuenta del cliente sea activo, también va a proceder a corregirlo y hacer realizar en la auditoría el control cruzado de ese campo para evitar posibles fallas de sincronización que puedan existir entre ambos. Continuando un poco más, vamos a encontrar la última funcionalidad y una de las más importantes de este módulo de control y auditoría de routing que es la capacidad de visualizar en la misma interfaz posibles tipos de reglas de NAT, reglas de NAT específicos o reglas de NAT particulares para asociar una IP pública o para habilitar puertos accesibles del exterior para este abonado. En este caso estamos viendo una tabla que nos va a mostrar según el tipo de regla, si existe o no alguna regla específica para ese determinado abonado. En el caso particular del modem o el primer caso vendría a ser las reglas específicas de salida es decir, si yo quiero sacar mi modem o sacar el tráfico de mi CPE a través de alguna regla particular lo voy a poder hacer desde Phantom y además de poder hacerlo lo voy a poder marcar para visualizarlo correctamente en la interfaz. Como así también lo voy a poder hacer contra las reglas de exterior, tipo exterior e interior es decir, paquetes que yo quiero que lleguen desde el exterior con una IP pública o con un puerto específico hacia el interior de mi red. Con ello vamos a ver aquí un botón que nos va a permitir configurar direccionamiento público o bien herramientas o reglas de nateo específico. Vamos a suponer que queremos en este primer caso habilitar en función, vamos a ver que Phantom va a permitir tres tipos de NAT o tres tipos de direccionamiento público propiamente dicho así que los vamos a ver a continuación. Disponiendo esto vamos a ver esta interfaz que es la interfaz de configuración de públicas, puertos y NAT de Phantom. Alguna aclaración relacionada a esta interfaz. Como vemos allá arriba aparece en tamaño grande un alert comentándonos que la configuración errónea de estas funcionalidades puede perjudicar el servicio no sea del abonado sino del tráfico en general de mi red si no lo estoy haciendo correctamente por lo tanto se recomienda mantener cautela con esta funcionalidad y poder que sea llevada a cabo solo por el administrador de la red o por un técnico capacitado en esta función. Si existen dudas sobre esto por favor transmítanlas al equipo de Phantom y lo ponemos o sacamos las dudas relacionadas cualquier duda que pueda haber relacionada con ello. Entonces en esto de la configuración del enrutamiento o del direccionamiento público vamos a tener varias situaciones. La primera es el tipo 1 de Phantom o la configuración tipo 1 que lo que va a permitir es asociar una IP pública directamente a un determinado a un secret PPPoE del abonado. ¿Qué va a ser esto? Yo puedo tomar aquí me van a aparecer alguna serie de mensajes explicándome algunas características que asegure que la dirección se encuentra accesible desde el exterior ya sea a través de un enrutamiento dinámico o a través de rutas estáticas pero esa dirección IP tiene que ser accesible desde el exterior se va a traer automáticamente la próxima IP disponible en el rango y obviamente para cualquiera de estas tres configuraciones que vamos a realizar aquí desde la interfaz de Phantom se debe configurar correctamente el DMZ o el Virtual Server del modem en particular o del CP en particular para que la redirección desde esa pública o ese destino que llega hasta el modem sea efectiva hacia el dispositivo del cliente sea una DVR, un servidor de facturación o lo que sea. Vamos a encontrar aquí un botón entendido. Entonces, en el primer caso configuración pública tipo 1 ¿qué va a hacer Phantom? Va a asociar una IP pública a una determinada cuenta PPPoE. En este caso no hay ninguna pública especificada pero podríamos establecerla o generarla colocamos la IP correspondiente y automáticamente Phantom va a proceder a configurarlo. En este caso la IP pública de tipo 1 la vamos a usar solo en aquellos casos en donde exista un enrutamiento dinámico como puede ser un router de core con salida BGP o con enrutamiento BGP en donde ya hay publicado al exterior toda una red. En el caso de no tener algún sistema de enrutamiento dinámico se recomienda no usarlo porque ustedes saben que hay que habilitar ProxyRP sobre la interfaz que resuelve el servidor PPPoE para que la tabla de enrutamiento estática sea capaz de visualizar la tabla de enrutamiento dinámica. Entonces, según el tipo o la arquitectura de la red va a ser el tipo de configuración que vamos a utilizar. Entonces, si tuviéramos que asociar directamente la IP pública al PPPoE y estamos conscientes de que nuestro enrutador es capaz de publicar esa dirección contra el exterior vamos a utilizar tipo 1. Caso aviso vamos a utilizar NAT tipo 2 NAT tipo 2 perdón configuración tipo 2 es la configuración de Phantom que permite hacer una traslación automática uno a uno desde una dirección pública a privada. Si ustedes están utilizando el pool IP de Phantom Phantom automáticamente trabajará con un pool de direcciones privadas es decir genera una IP privada para cada uno de esos clientes y luego podemos colocarle la pública a través de este método. ¿Qué quiere decir? Phantom va a generar una regla de NAT una regla de traslación de dirección que va a permitir asociar todo lo que viene de una pública hacia una privada y todo lo que viene de la privada asociarlo a la pública. Este va a ser el caso más común de uso que vamos a utilizar desde Phantom en donde lo que haremos aquí es justamente generar esa traslación. Fíjense que hay algunos detalles relacionados con esto aparecen algunas leyendas algunas características y también como siempre reiteramos que el DMZ o el Virtual Server debe estarse activo por tanto existe o es importante que en estos tres tipos de configuraciones siempre hay que tener presente que se van a realizar en dos etapas. La primera etapa es la configuración de este mismo proceso en Phantom y la segunda es la configuración de esta etapa o del proceso en el CPE o en el modem final que lo debería ser el técnico instalador de las cámaras de seguridad o el técnico que está intentando publicar el servidor de facturación al exterior pero en el caso de que esta persona no esté capacitada o no esté en condiciones de hacerlo deberemos hacerlo nosotros. Por lo tanto seguido este video vamos a apuntar otro video que muestra cómo se debe hacer este proceso en un determinado CPE ya sea de la marca Kintype o de la marca Huawei o del que fuese vamos a tomar dos ejemplos para que pueda entenderse con claridad cómo se realiza este proceso y luego puede extrapolarse a cualquier otro vendor o fabricante. Presionando entendido ocultamos las leyendas y automáticamente Phantom trae la próxima IP disponible dentro de ese pool de direcciones para proceder a realizar el NAT por lo tanto venimos a la dirección IP pública automáticamente me dice esta IP está disponible y ya está asociada para que yo la pueda confirmar procedo a confirmarla y Phantom automáticamente hará la configuración del NAT una vez que la regla ha sido creada y confirmada automáticamente procedemos se va a proceder a actualizar la página y vamos a ver que nuevamente al traer todas las configuraciones lo que encontraremos aquí en la nómina de routing será propiamente la descripción de esta regla vamos a ver entonces la primera regla si nos citamos ahí arriba la va a leer nos va a generar una leyenda textual para que nosotros podamos verla en este caso fíjense que dice todo lo que ingresa desde la IP 10.0.0.5 es decir IP local asociada privada asociada al pool de ese abonado con puerto de origen todos va a ser egresado o va a salir a través de la IP pública que nosotros le asociamos lo mismo va a pasar con en el caso exterior todo lo que ingrese desde la IP pública que nosotros determinamos o que estaba disponible dentro de mi bloque con puerto de origen todos va a ingresar hacia el MOEM de la ONU también tenemos la posibilidad de eliminar estas reglas que hemos creado generado directamente desde aquí si necesitamos hacer algún cambio en particular o alguna modificación en particular puede darse también un tercer caso si yo no dispongo de un bloque de direcciones públicas lo suficientemente amplio en donde lo que necesite es habilitar un determinado puerto en particular o alguna característica en particular o utilice como pasa en la mayoría de los operadores pequeños o medianos una única dirección IP si para habilitar puertos específicos desde el exterior entonces por ejemplo aquí tenemos la configuración de NAT tipo 3 es decir NAT específico en este caso si existe automáticamente él va a intentar buscar la dirección IP que tiene que yo estoy utilizando para este NAT específico me dice que no hay próxima dirección disponible porque no está asociada a ninguna o no está cargado procedo a cargarla manualmente entonces aquí me vuelve a decir lo mismo algunas características alguna leyenda de un mensaje explicativo y aquí vamos a proceder a cargar justamente la IP pública que quiere utilizar 200.7.147.150 supongamos en este caso esta empresa está utilizada perdón 151 la que utilizamos recién protocolo es decir que tipo de protocolo queremos especificar para esta regla de acceso o estabilitación de puerto donateo en este caso TCP y le decimos 80 podría ser acá puerto interior 80 no solo vamos a poder hacer la apertura de un puerto específico sino que también podemos hacer una traslación entonces en este caso esta regla que estamos generando lo que va a hacer es que todo lo que ingrese a través de la dirección IP 200.7.147.152 cuyo protocolo es TCP con puerto de origen 80 va a terminar en el puerto 80 interior podríamos también colocar acá un 3000 y esto quiere decir que todo lo que se solicite desde esta IP pública con puerto 3000 va a ser redireccionado al abonados sobre el que estamos aplicando esta configuración puerto 80 confirmamos y automáticamente se va a aplicar esta configuración tipo 3 con éxito lo cual vamos a poder verlo nuevamente en la lista de routing o en la configuración de routing si vamos nuevamente al apartado de routing aquí vamos a encontrar ya esta regla que generamos y desde esta segunda dirección IP con puerto de origen en este caso 3000 hacia el puerto 80 entonces a través de estas nuevas funcionalidades de auditoría y control de routing no solo podemos auditar el estado sino que podemos determinar podemos auditar y controlar cambios que se han realizado de manera errónea o malintencionadamente sobre nuestro router o nuestros múltiples routers podemos identificar nuevas faldas podemos tener en cuenta nuevas alertas sobre este routing y también definitivamente indagar sobre los ADESGIT o el estado que puede utilizar o que tiene un determinado abonado permitiendo incrementar la cantidad de herramientas que nos permite o que permite que tiene Phantom al alcance para el análisis y la detección de problemas sino que también ya nos permite gestionar no solo el direccionamiento que ya lo resolvíamos sino el nateo específico o realizar un natting uno a uno entre las direcciones IP públicas y privadas de mis abonados directamente dentro de la misma interna y la detección